Hola queridos amigos, hoy jueves 29 de junio de 2023 por el grupo F de la Copa Libertadores el Deportivo Pereira del profesor Alejandro Restrepo visitó al Colo Colo en Santiago de Chile y le logró sacar un empate a cero con lo que clasificó a la segunda fase de la Copa Libertadores de América en la primera campaña de este equipo en una Copa Libertadores esto es toda una hazaña y por eso me doy la libertad de felicitar al profesor Alejandro Restrepo y a toda la plantilla del Pereira y pues decir que juega al menos mejor que el Atlético Nacional o sea lo sacaron de Nacional porque no tenía experiencia pero la experiencia no se requiere para hacer jugar un equipo bonito Autori tiene toda la experiencia y ese equipo juega feísimo entonces el grupo quedó comandado por Boca que clasificó también a la segunda fase con seis partidos jugados una diferencia de gol de más 7 y 13 puntos seguido por el Pereira con seis partidos jugados una diferencia de goles de 0 y 8 puntos tercero Colo Colo con seis partidos jugados una diferencia de goles de menos 2 y 6 puntos no sé si clasifica a los playoffs de la Copa Sudamericana después les cuento y por último Monagas de Venezuela con seis partidos jugados una diferencia de goles de menos 5 y 5 puntos de nuevo felicitaciones al profesor Alejandro Restrepo y al Deportivo Pereira un abrazo querido amigo, chao, chao se salió y Gracias.